En la entrega de hoy, en los Adventistas del séptimo día creemos, hablaremos de donde venimos, quinta parte. Creemos que nuestros inicios fueron humildes para que toda la gloria le fuera dada a Dios con lo que llegaría a ser la iglesia al día de hoy y con lo que continuaría siendo. Se calcula que entre cincuenta a cien mil personas se unieron formalmente al milerismo sin contar una cifra de un millón que eran escépticos expectantes. Como Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, los mileritas se dividieron en dos grupos, los que mantuvieron la esperanza y los que abandonaron la esperanza. Los que mantuvieron la esperanza se dividieron en dos grupos, los Adventistas de la puerta abierta y los Adventistas de la puerta cerrada. Los Adventistas de la puerta abierta creían básicamente que el evento había sido correcto, pero la fecha incorrecta. Estos siguieron poniendo fechas para la segunda venida de Cristo en lo adelante. Los Adventistas de la puerta cerrada creían que el evento había sido incorrecto, pero la fecha correcta. De este grupo vienen los Adventistas del séptimo día. Un tercer grupo que surgió de ese chasco fueron los espiritualizadores. Creían que Jesús había venido de forma espiritual, por eso comenzaron a adoptar acciones muy extrañas. A raíz del chasco del 22 de octubre de 1844, surgieron varios movimientos religiosos. Iglesia de Dios, Conferencia Evangélica Americana, Iglesia de Dios del séptimo día, Adventistas cristianos, que eran los más numerosos, y la Iglesia Adventista del séptimo día, entre otros grupos. De todos los grupos, los Adventistas del séptimo día era el más pequeño. Algunos historiadores hablan que eran entre 50 a 150 personas. Gracias a Dios que hoy los Adventistas del séptimo día han mantenido el mayor crecimiento de todos esos grupos y con una presencia casi mundial, mientras tanto, las demás se han quedado estancadas o han desaparecido. ¿Qué hicieron esos pioneros Adventistas para mantenerse en pie? En vez de desilusionarse por completo, volvieron a estudiar la Biblia con oración, entrega, lágrimas, y Dios les iluminó la mente para que descubrieran que en realidad, ese 22 de octubre de 1844, no era que Cristo vendría a la tierra por segunda vez, sino más bien que cambiaría de función en su ministerio sacerdotal, pasaría del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. De esa manera, empezaría el juicio investigador a favor de los salvados y se convertiría en una gran noticia que como pueblo debíamos vivir y proclamar. Este juicio investigador sellaría la salvación de los hijos de Dios. Al mirar nuestro trasfondo, una vez más, podemos volver a decir lo que dice Notas Biográficas, página 216. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que el Señor nos ha enseñado en nuestra historia pasada.